Foto de Internet La 60 entrega de los premios Ariel significó un triunfo para las cintas Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras y La Región Salvaje, de Amat Escalante, que se llevaron 11 galardones en total. Sueño de otro idioma Se llevó los premios a Mejor Película, Mejor Actor, Fotografía, Guión Original, Música Original y Sonido, agradeciendo Contreras a todos aquellos que votaron por su película, que retrata la lucha del lenguaje cicril por mantenerse vigente. Foto de Sueño en otro idioma Por su parte, La Región Salvaje ganó Mejor Dirección, actriz de cuadro, edición, efectos especiales y efectos visuales, dedicando su discurso a Amat Escalante, al fallecido documentalista Eugenio Polgovsky. A propósito de documentales, La Libertad del Diablo se coronó como el mejor, siendo un trabajo que retrata de manera gráfica y cruda la violencia que prevalece en México. Everardo González, su productor, la calificó como agridulce, un retrato de lo atroz que por desgracia sigue siendo vigente y coyuntural. Foto de Arroba Popcorn Oscar aprovechando la ocasión y la plataforma de los Ariel, los cineastas mexicanos protestaron contra El asesinato de los tres estudiantes de cine detonala, Jalisco, exigiendo justicia al asegurar que, no son tres, somos todos, los adioses, tiempo compartido, cerulia, la muñeca tetona, oso polar, vuelven, el vigilante, las hijas de Abril y Oasis también regresaron a casa con estatuillas, en tanto que la actriz Verónica Toussaint y Miguel Rodarte se hicieron con las de mejor coactuación femenina y masculina.